Un incendio estructural dejó en la calle a una humilde familia de la vereda El Silencio, comprensión del corregimiento San Lorenzo en el municipio de Bolívar, sur del departamento del Cauca. Hasta el momento las causas de la conflagración no se han establecido, pero no se descarta un cortocircuito. El hecho ocurrió ayer a las 3 de la tarde y no deja personas lesionadas, solo pérdidas materiales. Todas las cositas que tenía acá en la pieza, en la cocina, se lo dio algo muy mínimo de rescatar. Además todo se le quedó. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. ¡Gracias!